Seguimos en el tema con esta historia poderosa en primer libro de Samuel 16. Es corto, primer libro de Samuel 16, del 1 al 13. Muchas veces por la forma de vestir juzgamos. Pésimo, pésimo. Gran estulticia. Bueno, hermano y hermana, el profeta Samuel, que era un ser humano como tú y yo, ¿verdad? Sí, Samuel. Y también el hermano Samuel, que ya vendrá, ¿verdad? Y si no viene, tampoco importa. Porque lo que importa no es que te congregues aquí, es bueno. Pero si no te congregas con Dios todos los días, ¿de qué sirve que te congregues aquí? Pues de nada, porque además te va a aburrir. Yo quiero que se te pase el tiempo rápido, no que estés diciendo, a ver, a qué horas se calla este. Bueno, hermano. Así es, hermano. La gorra, hermano. Ya basta de la gorra. No, ay, ¿cómo está, Anita? Buen día. Cultivando la puntualidad, hermano. Bueno, hermano y hermana, primer libro de Samuel 16, del 1 al 13. Samuel unge a David. Mesías quiere decir ungido, ¿cierto? ¿Ungido de qué? Bueno, sí, claro, en el caso de Yeshua. Pero los ungidos eran muchos. ¿De qué? De aceite. De aceite, exacto. Hubieron reyes ungidos. Eran ungidos con aceite. David, por ejemplo. Los reyes y profetas. Los reyes y profetas. Pero en el caso de Yeshua no es ungido con aceitito, con el Espíritu Santo. Pero más que eso, él es el Espíritu Santo. Nada más que, hermano, fue el ungido que se presentó siendo Dios mismo para llevar a cabo la expiación por nuestros pecados. Bueno, hermano, entonces Samuel, que padeció de romanticismo, o mejor le cambio, de sentimentalismo, por Saúl. Sí, porque adoraba. No lo adoraba, no, pero pues, hermano, también le tenía un poco de miedo, ¿sabes? Y aquí lo vamos a ver. Porque este Saúl, hermano, era de armas tomar. Así es, hermano. Y por eso no le duró la vida mucho. Como la vida de los sicarios, ¿cuánto dura? ¿Diez años? Ya es mucho. Después te matan, hermano. Porque el que hace su voluntad, no necesariamente va a morir a temprana edad. Inclusive muchos prolongan sus días. Pero ¿en qué miseria? En sufrimiento. Y luego, barbacoa, si no hay arrepentimiento. La barbacoa final, hermano. Sí, hermano. Ahora que por eso no vamos a darle la solemnidad a la doctrina santa, ¿verdad? De que hay un lago de fuego y azufra donde el gusano nunca muere, según Isaías 66, 24. Ok, finalmente, hermano, Saúl ya había sido desechado por Dios. Por cuanto este, pues, no obedecía. Sacrificaba holocaustos, cosa que no le correspondía ni debía. Y fue arrepentido, tú lo sabes, de aquí muchos lo saben, por Samuel, ¿verdad? Porque era obstinado este Saúl. Y como pecado de idolatría es la obstinación. Toda obstinación, dala por un hecho que viene del diablo. No, que es para hacer una buena obra. Si hay ese elemento de obstinación, ya no es... Ok, hermano. ¿Entonces el que duró 18 años de campaña también es obstinado? Claro, pero al que duró 18 años de campaña no le llaman obstinado, sino tenaz. Pero más bien es obstinación, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Ok, dijo el señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Cómo es posible Samuel llorando a Saúl? Tenía apegos sentimentales con él. De aquí se aprende. Estaba en un luto, en un lloro, que no debía de estar. Porque Saúl había desechado a Dios. Entonces, también Samuel tenía criatura vieja y aquí vemos que luchaba contra ella. Pero el señor le dijo, ¿hasta cuándo va a estar llorando y cantándole canciones de luto a Saúl? O sea, ¿hasta cuándo va a estar en este romanticismo de miseria? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Bueno, le llegó bien esta amonestación del padre. Y nos viene bien, porque a veces estamos, hermano, pues en el muro de los lamentos, cantando el triste. La nave del olvido. Es miseria. Y claro, acompañado de la copita y de los amigos. Y empieza uno a caer, hermano, en ese infierno que es la nostalgia y la tristeza. Cuando tú y yo tenemos que mantenernos en la esperanza, hermano. Viviendo cada día como si fuera el último. Ya, mañana no existe. Si añade otro día, bien. El ayer ya pasó, hermano. El ayer ya pasó, porque también hay muchos que están ahí atrapados, encapsulados, viendo como la esposa de Lot hacia atrás. Por eso no pudo salvarse. Mira hacia adelante y no mires tras ti, se le dijo en Génesis 19, pero los apegos la hicieron. Estaba extrañando su vida en Sodoma, hermano. ¿Hasta cuándo llorarás, Saúl? Si estás llorando a un ser querido, hermano. Cuando ya tienes, hermano, pues la esperanza. No te dejes combatir por la tristeza y el luto, hermano. Porque solo la tristeza que proviene de Dios es buena. Pero al diablo le encanta mantenernos tristes. Y también le encanta mantenernos en la risa loca del mundo, ¿verdad? La cual al final del día lleva a la tristeza. La risa loca del mundo, Yeshua lo dijo, vuestra risa se convertirá en llanto. Bueno, ¿hasta cuándo habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, lo iba a mandar a ungir al hijo de Isaí, en este caso David. Pero David tenía hermanos y aquí vamos a ver lo que sucedió. ¿Era el último de sus hermanos? Era el más joven, claro que sí. Toma tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. ¿Belén a quién remite? A Yeshua, hermano. Ahí nació. Iban de camino. Pero es que ahí estaba marcada la profecía. Hoy decía la profecía que debía de nacer el Salvador. No en México. No en Jerusalén. No en Nueva York. En Belén, hermano. Perfecto, hermano. En Belén de Judea. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Puedes consultar Isaías 11, porque ahí se anuncia que de esta casa saldría el Mesías. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Estaba vivo, pero ya había sido desechado de su cargo. Más tarde murió por suicidio. Porque digan lo que digan, Saúl se suicidó. Se suicidó, hermano. Con su propia espada. Con su propia espada, hermano. ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Tenía miedo. Tenía miedo. Increíble. Pero entendible. Perfectamente entendible. Pues, ¿quién era Samuel? Era como tú y yo, hermano. Frágil. Miserable. Pero muy amado. Quebradizo. Endeble, sí. Entonces vemos aquí esta situación que aún un ungirazo. Valga, hermano, la expresión de Dios. Tenía miedo del propio Saúl. Pero, hermano, Dios le dio aliento y fe y le dijo, ve, yo estoy contigo. Y el Señor respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio al Señor. He venido. Pues es que, hermano, imagínate para Samuel. Carnalmente esto constituye una traición hacia Saúl. Si voy y unjo a David, lo estoy traicionando, me va a matar. Pero esta era la voluntad de Dios, hermano. Y porque este hombre, Samuel, estaba mal relacionado con Saúl, teniéndole miedo y llorándole cuando ya no tenía que llorarle. ¿Cómo? Es como que yo me ponga a llorar por los cainitas. ¿O crees que nos va a dar tristeza cuando los veamos en el lago de fuego y azufre? ¡Claro que no! ¡Ay, pobrecitos, pobrecitos! ¡Claro que no! Cada uno va a ir a su justo lugar, hermano. Y punto. Nada más hay dos. El baño de la derecha y el de la izquierda. Pues claro, claro. Pues por eso entonces no hay tristeza por lo que les viene. Porque la oferta sí se las da Dios. Pero si ellos no quieren, ¿entonces qué? ¿No fue exhortado el mismo Caín a hacer el bien? No, no solamente no hizo caso, fue y mató a Abel. Como este Saúl, obstinado en la maldad hasta que llegó a consultar una médium, una pitoniza. Cuando él mismo había erradicado, ha dado la orden, el edicto de que se erradicara toda la hechicería. Él fue el primero en transgredir su edicto por la desesperación de ver a Samuel. Bueno, hermano, fíjate entonces. Entonces le dice, toma contigo a la becerra de la cara y a ofrecer sacrificio a Yeshua. He venido. Todos los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se narran en el Antiguo Testamento, o llamado Antiguo Testamento, mejor dicho, la Torah, son sombra y figura del sacrificio único y perfecto de Dios, ¿verdad? Ya no hay necesidad de hacer oblaciones ni sacrificios. No vas a agradar a Dios por, hermano, sacrificar tres gallos, ¿verdad? O dos becerritos, me voy a ir a comprar un becerrito al mercado de Sonora para entregárselo a Dios. Yeshua, el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto. Y en esa voluntad somos todos santificados. Ok, hermano, entonces el profeta fue a casa de Isaí en Belén a llevar a cabo, pues, hermano, el mandamiento, la exhortación que Dios le dio, porque de ahí, de la familia de Isaí, Dios se había provisto de un rey. Este rey llegó a ser David. Y fíjate, hermano, y fíjate, y llama a Isaí, padre de David y de sus hermanos, al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, como Dios nos está enseñando a cada momento qué hacer y qué no hacer. No nada más es qué hacer, es qué no hacer también. No basta con, ya sé qué hacer. ¿Y ya sabes qué no hay que hacer? ¿Ya sabes qué no hay que hablar? Bueno, pues Dios, hermano, que abarca todo, abarca estos dos aspectos que están yuxtapuestos definitivamente. Y fíjate, ¿me ungirás? Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. A lo mejor, Samuel, quería saber de antemano todo, como a veces, ¿verdad? No, poco a poco te voy a ir diciendo, como con Abraham, ¿verdad? Vete a la tierra, pero no le dio detalles. Porque diario nos manda el maná, y el maná incluye el consejo diario. Y me ungirás al que yo te dijere. No al que tú quieras, no al que a ti te parezca. No el que tus ojos crean que es el efectivo, sino el que yo te diga. Y fíjate, hizo pues Samuel, como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad, dicho sea de paso, la ancianeidad no da sabiduría, ¿verdad? Por sí misma. De hecho, los más de los ancianos no son sabios. Claro que no. Las canas no dan la sabiduría, ni la edad, ni la experiencia. La sabiduría de Dios es otro mundo, no tiene nada que ver con la experiencia de vida. Salieron los ancianos de la ciudad a recibirle a Samuel con miedo. Era una figura en todo Israel, Samuel. Por nuestra parte, no dejemos dejarnos llevar por el miedo a nadie, por una figura pública. ¿Por qué le vas a tener miedo a una figura pública? Ok, hermano, ámala y punto. Y salieron con miedo a recibirle y le dijeron, ¿vienes en son de paz o es pacífica tu venida? Y respondió Samuel, sí, vengo a ofrecer sacrificios al Señor. El sacrificio que nosotros hacemos es diario, ¿verdad? Romanos 12.1, sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Ahora nosotros somos los que debemos ahora ser el sacrificio. Dejando bien en claro, hermano, que la obra es de Yeshua, ¿verdad? No es porque nosotros estemos colaborando a su obra, ¿no? Y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor, así que santificaos. En este caso era, pues, por medio de rituales o por medio de abstenerse de relaciones sexuales. Pero la santificación no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La santificación que diario estamos recibiendo es espiritual, pero es también carnal, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para vivir en santidad. En otras palabras, Samuel les dijo, santificaos, ¿sí? Hagan abluciones de manos o vayan a la migbe o, hermano, no toquen un cadáver porque vamos a ofrecer un sacrificio, pero todo eso es carnal, ¿verdad? Un ritual no te santifica, una inmersión en las aguas bautismales no te santifica. Ok, hermano, y venid conmigo. No, tú no te puedes santificar a ti mismo ni yo. En consecuencia no podemos santificar a otros, siempre es Él quien santifica. Siempre es Él quien justifica. Él, Yeshua, no nosotros, ¿sale? Ok, hermano. Y venid conmigo al sacrificio. Y santificando Él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Él vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí y hermano de David, y dijo, fíjate, porque juzgó por lo que estaba viendo, por las apariencias. Eliab era guapísimo, imponente, físicamente hablando. Hermoso, hermoso. Y dijo Samuel, de cierto, delante de mí estás ungido. ¿Cuán errado estaba Samuel? Que se dejó llevar por lo que estaban viendo sus ojos. Al imponente Eliab, que físicamente la belleza puede engañar muy fácilmente a los seres humanos. La belleza física. El cuerpo. Y fíjate la respuesta en este 7 de toda la lección. Y dijo el Señor a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, no juzgues por las apariencias. No mires el exterior. No mires lo grande de su estatura. No mires su elocuencia al hablar. No mires sus ropas. No mires sus títulos universitarios. Estoy extendiéndolo. Ni lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el ser humano. No mira como mira el ser humano. No juzga como el ser humano. Sino que Dios juzga con justo juicio. A Samuel le pareció que este era el ungido. Y si no interviene Dios en ese momento y le dice, estás juzgando mal por las apariencias. Imagínate, termina ungiendo a Eliab. Entonces el Señor, hermano, salió al encuentro, al rescate. Repara esta situación porque ya estaba seguro. Todavía ni había visto a todos y dijo, de seguro aquí está el ungido. Es el bueno. Y mira que Saúl también físicamente era imponente. Dice la escritura que del cuello para abajo nadie como él. O sea que no tenía una cara tan agraciada, pero era un Hércules. O a lo mejor sí tenía cara agraciada, o no. Pero, hermano, el cuerpo. Mejor cuando veas un cuerpo bonito, pues imagínatelo ya de viejo. Y así se rompe el hechizo. Sí, hermano, sí, sí, hermano, sí. Sí, sí. Y ya no le sigo, pero hay otros mecanismos para romper el hechizo. No veas con sensualidad, vaya, la criatura vieja debe de... Me saco los ojos para que sean los ojos de Yeshua quienes vean por medio de mí. Y no con la criatura vieja, porque con la criatura vieja me va a pasar lo que le pasó a Samuel. Entonces, repito, el Señor le dijo a Samuel, no mires a su parecer, no juzgues por las apariencias ni por lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, no es el escogido, no es el que yo tengo pensado. Porque el Señor no mira lo que mira el ser humano, por extensión, como mira y juzga el ser humano, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que hay en el alma. Es la lección de hoy, hermano. Tu vida va a cambiar, a empezar a cambiar. Si empiezas a rectificar el juicio, empiezas a juzgar a quien debes de juzgar, que es a tu criatura vieja, y dejar de juzgar a las personas y dejar de juzgar las cosas en general con el juicio carnal. Porque sí que hay que juzgar, pero con justo juicio, o sea, el juicio del Espíritu Santo. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7, 24 lo acabamos de ver. Entonces, contundente este 7, ¿verdad? Porque el ser humano mira lo que está delante de sus ojos y según sus conveniencias, ¿verdad? Porque si no te gusta la persona que tienes enfrente, la desechas. Así es, hermano, este está feo, tiene barba de terrorista. Este es marihuana. Así es, hermano, muy bien, hermano. Pero el Señor mira el alma. Yo aquí le pongo alma porque es verdad, aquí dice corazón, pero yo le pregunto, hermano y hermana, el corazón es perveso y engañoso, ¿verdad, hermano? Entonces llamó a Isaí, padre de estos jóvenes, a Abinadab, otro hermano de David. Eran los hermanos mayores y por lo tanto le hacían bullying a David. Le hacían bullying. Como los hermanos de José. Esos llegaron más lejos que el bullying. No, hermano, lo mandaron a matar con los ismailitas, ¿no? Ya echándolo en el pozo, ya con eso. Bueno, entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Y seguro Abinadab también era, pues hermano, un carita de lo peor. Y trabajador y esforzado y bla, 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 pero no era el ungido. Es que este tiene estudios, David, es un pastorcillo. Pues sí, pero este es escogido. Hizo luego pasar Isaí a Samá, otro hermano más de Davichón, y él le dijo, tampoco a este elegido el Señor. ¿Cómo estaba ya juzgando aquí? Con el Espíritu Santo. Porque ya le había dicho el Señor, no mires por lo que tienes enfrente. Yo te voy a dar la certeza exacta cuando te ponga al que yo tengo pensado. Ok, y finalmente, dice el 10, hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos hijos. El Señor le estaba diciendo todo esto, porque si fuera por él, desde el principio ya hubiera errado, ¿verdad? Ya estaba dispuesto a ungir a este Eliab, hermano. Perfecto, y 11, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos o son todos los hijos que tienes? Y él respondió, queda aún el menor que está apacentando a las ovejas, tipo de Yeshua el pastor de las ovejas, ¿verdad? También Jacobo era pastor de ovejas, mientras que su hermano, Esaú, era cazador. Así es, le gustaba, hermano, el whisky y el tequila, las bebidas fuertes. Para él el vino era poca cosa, ¿no? El vino no es para niños. A mí tráeme un aguardiente, tráeme mi tonayan para morirme. Tonayan es muerte rápida y segura, ¿eh? Acuérdate de Israel Angoa, que quedó aquí tendido. Tonayan es muerte a domicilio. Es muerte a domicilio, hermano, así es. ¿Cómo sabes tanto? Porque tenemos más de 20 hermanos que los han matado. Pues el pecado, ¿verdad? Pero el tonayan, así es. Ok, hermano, entonces, falta el más pequeño, le dice Isaí a Samuel. Está apasentando las ovejas y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que él venga aquí. Primero, los negocios de Dios, ya después nos sentamos a comer. Que venga el hijo que falta, porque si ninguno de estos es, pues quiere decir que este que está apasentando a las ovejas, este es el efectivo. Envió, pues, por él y le hizo entrar. Y era un mozalbete este, hermano, un jovencillo. Rubio. Ay, güerito. El güerito. Hermoso de ojos. Ah, hermano, los ojos también como deslumbran, ¿verdad? Me tienen cautivado tus ojos. Ya no, ya no, hermano. O a veces no es el color de ojos, es la mirada, la expresión. Todo esto son apariencias, hermano. El diablo tiene cara de buena gente, es el mil máscaras. Cuando le conviene ser de buena gente, se pone la cara de buena gente. Cuando quiere asustar, se pone la cara de malvado. Cuando quiere seducir, se pone aquí, hermano, el gazné, la copa de vino. Se viste, hermano, así es, del ropaje de Yeshua, hermano, así es. Bueno. Envió, pues, por él y lo hizo entrar. Y resulta que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Bueno, pero, hermano, ya había pasado por todos los hermanos. Y entonces, pues, ya era algo, pues, evidente. Que este, con todo y su buen parecer, con todo y sus bonitos ojos, era el escogido. Porque este no se iba a dejar llevar por la belleza física que Dios le había dado. Porque si te dieron belleza física, hermano, pues, qué maravilloso. Pero póngalo al servicio de Dios. Pues, sí, hermano. Póngalo al servicio de Dios. Así es. Eros al servicio de ágape. Si no, ok, hermano. Entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite del aceite y lo ungió. Ahora, aquí hay que hablar, hermano. Yeshua vino a ungirnos. Por el Espíritu Santo, no con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Como la paloma, como el vino. Entonces, tú vas a ser ungido y ungida cuando vuelvas arrepentido a la casa del Padre. Vas a recibir unción de lo alto, el Espíritu Santo, pues. Y, hermano, vas a llegar a la llenura o plenitud del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya te imaginarás la envidia de los hermanos, ¿verdad? ¿O qué crees? Que estaban felices. No, hermano. Maldito David, ahora lo van a hacer rey. Se le aplaudieron. Sí, hermano. Pero hay otro pasaje donde se burlaban de él. En el pasaje de Goliat. Sus mismos hermanos se burlaron de él. ¿Tú? ¿Tú vas a salir? Si ni siquiera usas la escafandra. No, no, le estorbaba. Yo voy con la piedra, con Yeshúa. No con armas de guerra para vencer al diablo. ¿De qué sirven los misiles? Ok, hermano. Y, fíjate, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Para poder llevar a cabo, hermano, pues las obras que hizo. Se levantó luego Samuel y se volvió a su casa en Ramá. Perfecto. Así es, hermano. Bueno, pues gran ejemplo, ¿no, hermano? Y cerramos este ministerio con Lucas 20, siguiendo nuestro estudio en Lucas. Gracias.